¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Soy Cesus, bienvenidos a mi canal adicta. Hoy les traigo la reseña de un libro que tenía muchas ganas de leer, porque lo había escuchado muchas veces por Augusto del canal Gus. Pero lamentablemente los libros no habían llegado a Uruguay. Ahora gracias a Penguin Underhouse y gracias por enviarme también el ejemplar, fue que llegó esta novedad a Uruguay. Y de gracias a una lectura conjunta que se armó con booktubers y bloggers uruguayos, que les voy a dejar en link abajo en la descripción por si quieren ir a ver la lectura conjunta y los que participaron en ella. Me uní a la lectura conjunta, que los que me siguen en las redes sociales ya se habrán enterado. Y es por eso que vengo a reseñarles el libro de, no sé para qué tanto suspenso, si ya vieron el título del nombre del libro, Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Lo agarré al revés. Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Era una criminal, una máquina de matar, una reina de los bajos fondos. Y aún así, aún así no era más que una niña a la que habían enviado a Endovir con 17 años. Y empezamos esta historia ambientados en un mundo medieval, donde la primera ubicación que nos localiza, junto con nuestra protagonista, que se llama Selina Sardosian, es en las minas de sal de Endovir, donde ha pasado un año desde que la apresaron y la pusieron en esclavitud. Pues bajo toda esa capa de mugre y sufrimiento, se cuenta la más grande asesina de toda Adderland. Una chica muy fuerte, muy perspicaz y muy, muy bella. Pero la historia comienza cuando el capitán de la Guardia Real la lleva ante el mismo príncipe, que le hace un trato. Le ofrece su libertad, por supuesto que no su libertad enseguida, sino que su libertad dentro de unos años, si ella acepta entrar a un torneo para ser elegida como la campeona del Rey. Para eso se tendrán que enfrentar a otros asesinos, ladrones, gente que sabe lo que hacen, no son unos cualquiera, son gente muy fuerte, muy rápida, muy inteligente, para matar, para destruir o para robar. Y se tendrán que enfrentar a todos ellos, te deberá ser la última, así ser proclamada la campeona del Rey. Luego de eso, y pagando con unos años de servicio, Selina tendrá su libertad. Por supuesto, ella acepta, lo que más desea es salir de ahí, después verá si podrá escapar o qué podrá hacer. Pero en principio, está deseando salir de esas minas de sal, ya que intentó escapar una vez y no pudo. Por supuesto que va a aceptar, así es como la llevan hacia el palacio, todos los campeones están en el palacio hospedándose. Y pasarán por cada una de las pruebas, en las cuales algunos quedarán eliminados, hasta llegar a la última prueba en que los cuatro campeones que queden se enfrentarán y se decidirán cuál va a ser el campeón. Pero eso no es todo. Cuando Selina llega al palacio, se da cuenta de que más de superar las pruebas, tiene que luchar con cierto misterio mágico. Pues sí, esta tierra, este lugar, a pesar de que han prohibido la magia, todavía quedan ocultos algunos misterios que saldrán a la luz y Selina intentará resolver antes de que esa magia la mate. Este es el primer libro de la saga y el segundo acaba de llegar a Uruguay, así que yo estoy deseando leerlo. Espero que ustedes puedan leer este si aún no lo hicieron y leer el siguiente también. Es súper lindo en diseño. No solo me gusta mucho la portada, sino que también la contraportada, el diseño de atrás, la imagen de atrás, me parece súper linda. Y en particular, las letras plateadas que tiene que dicen Tronos de Cristal, me gusta mucho el estilo que tiene. Pero lo que más más me gusta del libro es a lo que ustedes no pueden ver, pero sin embargo, les voy a contar. Tiene una textura agamusada, es muy suavecito, es muy lindo de tocar. La verdad, me gusta pila esta edición. Lo bueno de esta historia es que en ningún momento me aburrió. Siempre me gustó, me daba ganas de seguir leyéndolo. Y a medida que pasaba las hojas, la historia se iba poniendo mucho, mucho más interesante. A pesar de que este es el libro que dicen que es el peor de la saga o el que menos bueno es, porque en realidad es un libro muy bueno, lo pueden ver con las estrellas que le di ahora cuando aparezca la pantalla a continuación. Supuestamente los otros libros son mucho mejores que este, pero este libro me gustó bastante y se lee muy rápido. La verdad es que leí este libro sin mucha expectativa, porque si bien me habían comentado que la saga en general es genial, como que este libro no era el mejor, como les acabo de decir. Así que no me esperaba mucho del libro. La verdad es que me gustó, no me voló la mente. Y es verdad que al final me gustó muchísimo más que al principio, porque al principio simplemente pasa la historia, estamos conociendo. Todavía no sabemos mucho de los trasfondos de los personajes, por lo tanto hay cosas que a veces nos cierran, o cosas que queremos saber y no se nos da toda esa información. Es por eso que estoy esperando muy ansiosa el segundo, pero para contarles un poco más del primero, aparte de la protagonista principal, que tenemos que dije que era Selena, creo que lo estoy diciendo bien, así que lo puedo seguir repitiendo el nombre cuantas veces quieran, tenemos otros dos personajes muy importantes que vendrían a ser los coprotagonistas que arman el trío con Selena. Sí, pues en esta historia hay un trío amoroso, y no es un trío de los que se tome partido muy fácil. En realidad, en mi opinión, por lo general, siempre cuando hay un trío, yo estoy firme con una posición, o a veces es fácil intuir con quién se va a quedar la protagonista, o con quién va a estar, a quién le está haciendo la friendzone y de quién está realmente enamorado, pero en este libro es un tema bastante realista, ya que la protagonista le gustan los dos, y siente la atracción por los dos. Y uno no sabe con cuál quedarse, en particular yo tengo mi partido, que es el que menos eligen si van a elegir a uno de los dos, pero en realidad es más porque a mí me cae mejor ese personaje, tal vez haría más pareja con el otro personaje, ya sé, ya les voy a contar. Uno de los participantes de este trío amoroso es el príncipe Dorian, sí, el que lo fue a rescatar, el que decidió que sea su campeona, o que participe como su campeona para luego ser la campeona del rey. Este personaje no es gustado por muchos porque tiene algunas cosas muy cliché, es un príncipe, el bueno, hijo del rey malo, que intenta hacer las cosas bien, se enamora de la asesina porque todas las chicas que conoce le parecen superficiales o aburridas, pero la verdad es que es muy muy tierno, también es muy muy lindo, le pueden preguntar a Selina, está totalmente de acuerdo. Y la verdad a mí me conquistó. El segundo personaje que les voy a contar, que es el tercero que forma el trío, es Keiol, el capitán de la guardia real. Sí, aquel personaje que fue a rescatarla o a buscarla y llevarla ante el príncipe. Este personaje es mucho más serio, mucho más reservado, pero también tiene sus encantos y hace que queramos que se quede con los dos. Una de las cosas que me resultó un poco extraña y me costó acostumbrarme a su personalidad, es la protagonista, o sea, Selina. Se nos presenta como una chica muy bella, sin embargo nos damos cuenta que es bastante vanidosa. Cada vez que pasa por un espejo y está desarreglada, o no está bien vestida, o cualquier cosa que no la haga ver perfecta, le molesta su aspecto. Otra cosa que también me resultó extraña, fue que a pesar de la vida complicada que tuvo, confié tan rápido en ciertas personas. Y no tomé sus propios cuidados. Cuando llega al palacio y le hacen una recorrida por él, ella dice que está mirando y buscando formas de escapar, mientras simplemente está caminando. Pero luego siento que no toma las precauciones debidas, o podría tener momentos en el que podría haber escapado, y sin embargo, por cariño o confianza a ciertas personas, no lo hace. Si bien entiendo que está cómoda y no quiere ponerse en riesgo, ya que en definitiva en unos años sí va a conseguir su libertad, es como que me cuesta entender un poco su manera de pensar. Pero supongo que serán cosas que iremos descubriendo más adelante, cuando realmente sepamos cuál es el trasfondo de su vida. Así que en este libro tenemos de todo. Tenemos un pasado oscuro por parte de la protagonista principal, que si bien no se nos cuenta mucho, estimo que en el resto de los libros se hablará más de ello. También tenemos un hermoso triángulo amoroso. También tenemos magia, peleas, drama, risas, y un montón de cosas más. Así que si no lo leyeron, no sé qué están esperando. Yo estoy esperando el segundo, del que muy pronto les traeré la reseña. Así que espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado esta reseña, y saben que me pueden dejar en los comentarios todo lo que quieran. Y si les gustó el video y me quieren dar los apoyos, saben que le pueden dar manito arriba, suscribirse y compartir. Y por supuesto, nos estamos viendo en el próximo video. ¡Mua!